Hoy vengo a casarme, yo soy la novia. Por una gran mentira. Lo logramos, abue. Él se verá obligado a casarse, renunciando al amor de su vida. Bueno, vamos a dar inicio a la ceremonia. A menos que alguien lo ayude. Alicia, por favor, confío en ti. No te pierdas este emocionante capítulo de Al Fondo Hay Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Gilberto? Palomita, ¿eres tú? ¿Eres sordo?